Ya estamos en una fase 4, como tú lo has mencionado, a nivel nacional los sitios turísticos están empezando a abrir, hay un cronograma, nosotros estamos programados para la quincena de noviembre, recuerda que Cajamarca se ha levantado la cuarentena focalizada recién y pues nosotros somos una de las regiones en las cuales el virus ha llegado fuerte pero tarde. Entonces en ese sentido hay otras regiones que se han ido recuperando antes que nosotros y estamos programados para el grupo de regiones que abrirían el 15 de noviembre. El día de ayer hemos tenido una reunión para ver de qué manera a nivel nacional podemos acelerar un poco más el tema de la preparación respecto a la señalética y a los insumos de limpieza y desinfección, no solamente del personal sino de los bienes para los cuales ya hay distintos protocolos. Y tal vez podamos hacerlo antes pero digamos nuestro cronograma está fijo y nosotros estamos tratando en ese sentido de poder agilizar porque entendemos que también tenemos un compromiso con la reactivación de nuestra localidad. Entonces bueno es eso, también vamos a desarrollar un taller ya interno con otras instituciones para poder ayudarles para que también puedan ir preparando sus protocolos. También entendemos que por su parte de Cajamarca está viendo también ya los protocolos para Santa Polonia y realmente todo ya está definido. Básicamente lo que nosotros tenemos que entender es que no vamos a regresar a hacer las cosas de la misma manera como se hacía antes. Las visitas turísticas van a ser restringidas, los grupos van a ser máximo de cinco personas y con una separación previa de digamos de cupos. Y también lo que está viendo el Ministerio de Cultura en los sitios que administramos nosotros es la gratuidad hasta el mes de diciembre. Es decir, para evitar también el contagio en el intercambio de billetes o de monedas y tratando por lo menos este año de ayudar a la economía de esa manera pero también de cuidar no solamente a los visitantes sino al personal y esperamos que las otras instituciones también puedan tener la misma predisposición. Entonces garantizaríamos el distanciamiento, el aforo se considera máximo hasta el 50% y la desinfección y por supuesto el EPP, del equipo digamos de protección del personal y del visitante que debe tener lo mínimo que es una mascarilla. La pregunta es, ¿se apertura al 100% todos los centros administrados por ustedes o lo que se habló siempre, CUMBEMAYO, BELÉN? CUMBEMAYO y BELÉN se aperturan. Así es. Hemos evaluado, en el caso del cuarto de rescate, no contamos con las condiciones y no podríamos adecuarlo porque el espacio es demasiado reducido para que podamos garantizar el distanciamiento. Y de igual manera sucede con ventanillas de otusco en el cual la boletería y el espacio de recepción también es demasiado reducido, la cantidad de servicios higiénicos no es suficiente y tampoco podríamos garantizar el distanciamiento. En el que estamos haciendo evaluación conjunta con el museo es en Cunturhuasi porque ahí trabajamos en un solo paquete, digamos, de visita. Es cierto que son administraciones distintas, pero estamos viendo con ellos que ya hemos tenido tres reuniones para preparar un poco los protocolos y evaluar si es que ellos pudieran estar en condiciones de abrir y nosotros también porque ahí sí garantizamos el distanciamiento, que yo creo que es lo más importante.